El desempleo, el desempleo, este marca, cada centímetro es 15 días de desempleo. Entonces, por mucho, lo voy contando. Ya quiere armar la cooperacha, ya veo, ya lo veo. Muchachos, ustedes que son de ahí. Alguien que quiera preguntar algo, alguien que quiera regresar el micrófono. Ahora esta pregunta es para Nicole. Nicole, pues cuéntanos, ya vimos tu trabajo, ya te vimos en el primer capítulo. Cuéntanos cómo te has sentido tú también como un talento juvenil en la comedia, por favor. Gracias, hola a todos. Pues muy bien, la verdad es que sí, me he sentido muy cobijada en esta segunda temporada. La primera temporada la gocé mucho, pero estaba más nerviosa. O sea, confieso que nunca había hecho comedia, entonces sí tenía un poco de miedo. Pero justo como estaban diciendo, estoy rodeada de estrellas. Pero la traes de familia, de tu padre, de todo mundo. Te quiero, te quiero. Mamá, tus hermanas, todas, ¿no? Toda la familia, toda la familia. Sí, pero nunca lo había hecho y entonces qué mejor que con estos grandes compañeros que de verdad me sentí muy feliz, cobijada, apapachada. En cada momento cualquier duda estaban ahí para mí y gracias por crear a Nicole porque me hace inmensamente feliz hacer comedia. Y gracias a Reinaldo por la oportunidad y ojalá que les guste mucho y ojalá que esta temporada les encante y haya muchas y muchas, muchas más. Gracias. Bien, si no hay alguna otra pregunta. Pregunta tú algo, Lidia, aunque sea. Reinaldo, ¿tienes una sorpresa? Pues sí, como les decíamos, Consuelito no pudo estar porque está fuera del país, pero la tenemos en enlace. Aquí está con nosotros. Consuelo, un aplauso para Consuelito Duval. Gracias. 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 ¿En qué plazo? Ay, Marcos, no sé quiero llorar, los extraño mucho. Nosotros a ti. Cuéntanos. Se queremos, doctora. Me siento... Ay, me siento... De verdad estoy muy emocionada. Extraño mucho mi país, extraño mucho a mis compañeros, han sido días difíciles, mucho calor, mucho trabajo, pero verlos ahí en el foro a todos reunidos me hace sentir mucha nostalgia. Estoy muy agradecida con Dios por estar viva, por esta oportunidad de volver a estar cerca del público los domingos, que es un día tan importante, tan familiar, tan hermoso, y que Nacotitlán haga presencia en el canal de las estrellas. Bueno, me llena de emoción, me creo mucho y me siento muy agradecida. Consuelito, estamos nosotros agradecidos contigo, espero que me esté escuchando. Muy agradecidos contigo, te extrañamos este día. Sí. Y bueno, cuando regreses, pues nos reunimos nuevamente. Gracias por tu talento, gracias por haber unido este equipo, por continuar colaborando con todos nosotros. Gracias, de verdad, y te deseamos el mejor de los éxitos en aquello que estás filmando por allá. Sí, acá en el departamento de vestuario me hizo esta muñequita, Matos, Matos. No me quieren preguntar cosas. ¿Alguien de la prensa que tenga alguna inquietud para Consuelo? Adelante, Joel. Consuelo, querida, por aquí Joel Oparrilli. Un saludo hasta donde te encuentres primero, qué gusto saludarte. Y, oye, Consuelo, ¿qué significó para ti grabar de nueva cuenta con Adrián? Pues ese reencuentro me imagino que fue especial, ¿no? Y sí te noto nostálgica en tu enlace, así que te mando un abrazote bien fuerte. Gracias. Pues verás, el día, es el último capítulo de la temporada, es el bocadito para toda la gente que amó a esta pareja del Víctor y la Nacaranda. El día que grabamos fue tan emocionante porque se supone que Nacaranda no lo ve y en el momento en el que hace contacto con los ojos del Víctor, los dos nos pusimos a llorar en plena grabación. Fue como mucha nostalgia, mucho amor. ¡Ay, qué chillona estoy, amigos! Y ya lo verán porque eso se va a proyectar en el capítulo, pero el amor de Víctor y Nacaranda yo creo que se tejió en el cielo y seguirá eternamente. Pero que Adrián haya aceptado en esta segunda temporada, porque la primera no aceptó, estar con nosotros fue un regalazo. ¿Alguna otra pregunta para Consuelo? Hola, ¿qué tal, Consuelo? Qué gusto saludarte. Luis Alejandro Ortega de Televisa Espectáculos. Te extrañamos para acá, cuéntanos dónde andas y qué te dejó esta segunda temporada de Tal Paracual, después de tanto tiempo de haberte alejado de este personaje, ahora ya una segunda temporada viene súper potente. Sí, me dejó mucha emoción porque creo que este par de personajes y todo Nacotitlán, todos han hecho mella en el público mexicano y que serán eternos estemos o no. Y me dejó muchas ganas de hacer una tercera temporada, una cuarta y una quinta, y que estos personajes sigan eternamente. Y estoy en Santo Domingo, estoy filmando una película, llevo seis semanas acá, y el 20 de, justamente el día del estreno de Tal Paracual, yo regreso a México. Ojalá que me dé tiempo de verlo con todos mis compañeros y que estemos juntos ahí celebrando a estos personajes tan icónicos. Gracias. Hola, acá Sebastián Reséndiz del programa Hoy. Consuelo, qué gusto saludarte, te estamos acompañando. Pero, ¿cómo te sientes de que a pesar de que han pasado años el público, pues seguimos disfrutando de estos personajes y esperando nuevos capítulos y nuevas aventuras de todos ustedes como equipo? Pues, muy agradecida. Creo que estos personajes tienen tanta dulzura, tanta inocencia, tanto amor para dar, son tan geniales como Wendy Guevara. Y que desde el día que conocieron a Anacaranda y Anacasia, el público se quedó enamorado. Entonces, es como traerlos de vuelta. Como que nunca se han ido, eso siento. Y que van a estar todos los días de nuestra vida. Y ya son eternos. Bien, si no hay alguna otra inquietud. ¿No están inquietos, amantos, mamás? Oigan, muchas gracias. Yo no tengo que regresar a filmar, pero les agradezco con el alma. Estoy en corazón, en mente, en alma con todos ustedes. Entonces, mis compañeros, Manta Anacasia, te amo, mamá. Te amo, mamá. A todos, a todos los amo con todo mi corazón. Y deseo que esto sea un éxito sin precedentes. Tráeme algo, Consuelo, tráeme algo. Consuelo, una última pregunta. Sí. Hola, Consuelo, una inquietud más. Acerca del momento, si nos pudieras compartir, el momento que estás viviendo. Porque, bueno, hace algunos años, justamente después de que terminó esta primera etapa de los personajes, pues, bueno, hubo como este... Nos compartiste, pues, que te sentías triste, infravalorada. La empresa, incluso también, este, tuvo... Saliste de la empresa y, pues, bueno, muchos acompañamos precisamente ese sentimiento. Y hoy, a la distancia, pues, bueno, vemos que finalmente eso, la historia te ha hecho justicia. Tienes la película más vista, la anterior que hiciste. Te ha roto récords y hoy con el éxito de la nueva temporada de Tal Para Cual. ¿Qué estás viviendo hoy? ¿Cómo te sientes a plenitud como actriz, como mujer? Me siento... Ustedes saben, porque lo vivieron conmigo, que desde el 2012 empezó como mi breakdown. Empecé a perderme a mí. Me estaba divorciando. Después llegó el cáncer a mi vida. O sea, mi papá, mi hermana, me perdí, me rompí en mil pedazos. Y este es el resultado de 10 años de trabajo, de cuidar la salud mental, de cuidar mi alma, de no entregarme como me entregaba, de aprender a amarme a mí antes de pretender que alguien más me amara y convertirme en lo que todos querían para que me amaran. Hoy me siento plenamente realizada, muy orgullosa de la mujer en la que me he convertido. Muy agradecida, porque una amistad que termina nunca fue amistad. Y en mi caso, ninguna amistad mía se rompió. Nos tuvimos discusiones, me volví loquita, me peleaba con todo el mundo. Pero ahí están todos a mi lado y todos son o fueron el resistolito que me ayudó a pegarme. Y entonces hoy me siento emocionada, agradecida y completamente plena. Y gracias a todos por estar conmigo y por acompañarme. Y yo les decía, voy a regresar, voy a meter aquí, estoy rota, pero voy a regresar y cuando regrese va a ser por la puerta grande. Y aquí estamos, amigos, a mi casa. Ya, ya, los extraño, ya, esténse. ¡Fuerza, Duval, fuerza! Los amo mucho. Te queremos, te queremos mucho. Cuídate mucho, éxito. Ya voy corriendo. Nos vemos pronto. Gracias. Dice Consuelo, desea que de la tercera temporada, estamos ya escribiendo la tercera temporada y está programada para grabarse en el mes de noviembre. Sin haber salido todavía la segunda, la empresa está confiando mucho en el trabajo y en los capítulos que ya ha visto la empresa. Y bueno, pues estamos ya trabajando para la tercera temporada. Yo quería que nos contara algo, Brian y Costeño, por favor. Muchos cuéntenos algo. Bueno, hablado de yo, como sea, de mi ficheando. Que del abuelito no. Yo recuerdo. Eso me recuerda a mi hermano. Hoy, muchas gracias de estar aquí y yo muy contento de estar cobijado de estos grandes compañeros, amigos que conozco ya de bastante tiempo aparte de este proyecto. Y de estos grandes escritores hago mucho hincapié en los escritores porque creo que hablando de todo eso de la generación de cristal y de lo que es lo ahora lo aceptable o no. Como dice Rey, defender el humor, defender la comedia y siempre a base de la verdad. Siento que es un programa que tiene mucha verdad. Tú no puedes hablar de ciertos personajes, ciertos clichés que viven en cierto universo y en cierto... Tienen que hablar de acuerdo y expresarse como se expresan en ese mundo y en ese nivel y en ese todo porque si no ya perdería verdad. Y yo creo que si algo tienen los escritores, lo decían también desde que leemos el libreto, desde que son las lecturas, ya nos estamos viendo porque es un proyecto lleno de corazón y lleno de verdad. Yo reconozco mucho a los escritores, los admiro mucho a todos a la producción y los quiero y les agradezco tener la oportunidad de compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Qué bonito hablar. Yo en mi modo de empresario ahora, en mi modo de empresario como restaurantero va dentro de la serie y me siento muy agradecido, mano. O sea, tu restaurante, ¿cómo se llama? Sí, la Almeja Rosada, la Almeja Rosada. No me pagan, pero como quieran, no sé cómo lo sostengo la verdad en el negocio, pero decirle a la gente que lo hacemos con mucho cariño, sabemos justamente, quiero poner el dedo en la llaga en ese sentido, que ahora todos se ofenden de todo, al rato vamos a tener que prohibir los anuncios de champú porque los pelones se pueden ofender. Y eso es, perdón, no les digo, mire, y aparte la niña, esto. Y entonces, este. Es nuestra Wendy del programa. Es nuestra Wendy del programa. Agradecerle a todos los maestros porque de todos estos se aprende, la verdad son los grandes maestros. Yo particularmente me repruebo cada vez que me veo, de entrada ni me gusta verme, no, y menos a mi mamá, pero yo me repruebo cada vez porque digo, tengo que hacer lo mejor, tengo que hacer lo mejor. No, 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 de elasticidad. Qué baboso eres. Pero de verdad, muchas gracias a todos, a todos, a todos, a todos de esta producción, a ustedes que nos hacen fuerte, que nos apuntan a nuestro trabajo, que lo apoyan. Gracias Reinaldo por siempre, gracias viejo, gracias por, desde la primera oportunidad que me diste hasta esta, espero que me siga dando chamba, primo. Que nos sigan, que nos sigan dando chamba. Gracias, primo, gracias, primo. Muchas gracias a todos, Poyito, a todos los escritores que quiero, admiro, respeto mucho, a los musicalizadores también, a todos nuestros actores. A los editores que quitan todos los cerradores. Exactamente, exactamente. Muchas gracias a los que nos ponen filtros, primo, porque aquí lo único que se maquilla de todos los que están es el lindio Brian. Se tarda horas enchinándose la pestaña. Y uno sale como puede, mano, todo graciento ahí, porque es la capara a los maquillistas. Brian, como Poyito de Inglés, es metrosexual también, ¿verdad, Brian? Es medio metro, es medio sexual, es medio sexual. Pero muchas gracias a todos, gracias gente, muchas gracias por su cariño y su apoyo, muchas gracias. Y yo, por último. Ojalá que pueda haber una quinta temporada. Hasta allá lleguemos porque me está gustando mucho hasta ahorita la temporada con el video que nos pusieron. Y me siento feliz de poder estar actuando. Los más pequeños de la producción, David y Reinaldito Rosano. Bueno, pero es de edad y yo de estatura. Reinaldo es diferente en la pequeña... Te va a rebasar el rato. Perdón, chicos, ya por último, para dejarlos ir a sus labores, antes de... Ay, me parece que hay unos bocadillos, ¿verdad? Y algunas bebidas. Quería pedirle al pollo que nos contara, pues este nos... El pollo, César González, como les dije hace unos minutos, pues es de verdad el gran maestro, uno de mis grandes maestros y gran maestro de la comedia en México. Generaciones enteras que hemos crecido con la comedia, hemos crecido con la comedia del señor César González el Pollo. Un aplauso, mi querido pollito. Gracias, de verdad. Gracias, gracias por tanta enseñanza. No, gracias a ustedes. Gracias a ti por... Porque desde un principio que nos juntamos para hacer el primer intento de comedia picardía mexicana, ¿verdad? En el 97. Me vas a ir apuntando, ¿por qué no? Y a esta altura se me va el wifi, pero no, siempre agradecido primeramente con Dios, con la empresa por haber dado la oportunidad de estar en este género que me encanta, porque desde que era niño, que memoria, me gustaba hacer reír a los compañeros, a la gente, a los maestros y todo eso. Entonces yo pensé que era una vocación. Y ya estar en la empresa y plasmar eso en programas con respuesta de la gente es muy, muy halagador y agradecido con Dios como siempre.